Hola, buen día para todos, yo soy Gerardo Ramírez, aquí de Criadero Laurita, por aquí les voy a mostrar lo que vamos a entregar esta semana, es una pareja de Kelso, Ceci y Davis, que se va hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, por ahí muchas gracias al amigo que me tuvo confianza, por ahí vamos a mandar estos animalitos esta semana hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, es una pareja de Kelso, Ceci y Davis, también vamos a mandar tres pollos para Silao, por ahí también ya van dos veces que me compro el amigo, muchas, muchas gracias amigo por la confianza, consta de un pollo Hatch, Rakata, un pollo tres cuartos Kelso, un cuarto Asil Rakata, y un pollo Kelso con suede, ahorita les muestro los animalitos, ojalá sean de su agrado, saludos por aquí les muestro el gallo que se va para Ciudad Juárez, Chihuahua, este es un Kelso Ceci y Davis, una vez que chulada de, ya de gallo, ya está entrado en pluma, esto es lo que se va hasta Ciudad Juárez, Chihuahua, es un Kelso, miren más que chulada ojalá sea de su agrado amigos, esto es lo que vamos a mandar para Ciudad Juárez, Chihuahua son Kelso Ceci y Davis me hubiese gustado mandarlo enterito de pluma, es una chulada de ese gallito, nada más que ya por la temporada, pues ya está entrado en pluma el animalito pues esto es lo que vamos a mandar para Ciudad Juárez, Chihuahua, ojalá sea de su agrado y por aquí les muestro la gallinita, también es una Kelso Ceci y Davis, que vamos a mandar ahí para Ciudad Juárez, Chihuahua y igual por ahí también anda entrando en pluma, pues se salve algo reseca, pero también es una chulada de gallinita es nomás que chulada, esto es lo que vamos a mandar para Ciudad Juárez, Chihuahua ojalá sea de su agrado amigos, es una gallinita Kelso Ceci y Davis estas son las que, esta parejita es lo que sacamos aquí en el criadero y estas son sacadas aquí no es que chulada de gallinita esto es lo que se va para Ciudad Juárez, Chihuahua amigos ahorita les muestro los otros pollos, saludos bueno amigos, por aquí les empiezo a mostrar los animalitos que vamos a mandar para Silao este es un tres cuartos Kelso, un cuarto Asil Racata mira más que chulada de pollo esto es lo que vamos a mandar para Silao, ojalá sea de su agrado mira más que chulada de pollito es un tres cuartos Kelso, un cuarto Asil Racata mira más que chulada de pollo esto es lo que se va para Silao esta semana mira más que chulada de animalito ahorita les muestro los demás por aquí les muestro lo que es un Kelso mitad sueder mira más que chulada también de pollo esto es lo que vamos a mandar esta semana para Silao amigos ojalá sea de su agrado por ahí les doy las gracias al amigo la confianza que ha tenido sobre mí ya con estas son dos veces que me compro el amigo de ahí de Silao ojalá que le agraden los animalitos son una chulada, mira más este es un Kelso sueder ahorita les muestro el otro ojalá sea de su agrado de los animalitos por aquí les muestro, este es un Hatch Racata este es más chiquito que los otros dos todo andaba suelto, por eso estaba algo maltratado de pluma pero mira más que chulada también de pollito esto es lo que vamos a mandar para Silao ojalá sea de su agrado por ahí les sigo mostrando los animalitos este es un Hatch Racata mira más que chulada de animalitos llevan excelente cuerpo los tres ojalá sean de su agrado gracias por ver el video gracias por ver el video gracias por ver el video